La compañía aérea alemana Lufthansa canceló para hoy 110 vuelos de cabotaje y algunas conexiones europeas ante una serie de huelgas parciales anunciadas por sus pilotos en el aeropuerto de Múnich. La aerolínea ofreció a los más de 13.500 pasajeros afectados por los paros la posibilidad de cambiar o cancelar sin costos adicionales sus reservas, así como de canjearlas por trayectos de ferrocarril en el caso de los vuelos de cabotaje. Se trata de la cuarta serie de huelgas parciales emprendida por los pilotos en medio de las negociaciones del convenio colectivo de la primera aerolínea alemana. La huelga de hoy sigue a la ronda iniciada semanas atrás en Frankfurt que afectó a alrededor de 25.000 pasajeros y obligó a la compañía a cancelar 218 vuelos en las 6 horas que duró el paro. El principal punto de desacuerdo entre los pilotos y la compañía es la reforma de la jubilación anticipada a la que podían optar hasta ahora los 5.400 pilotos de la mayor aerolínea de Europa. A pesar de la medida se mantendrán todos los vuelos intercontinentales pero con retrasos según anunciaron fuentes de la aerolínea.